Bailando en piernas perdidas, bailando por el mundo y debo encontrarme en una llena Yo lo soñé, yo lo soñé, me vi bailando con la cara enferma Y sin saber qué hacer, un poco de estaludo me fui cayendo a la primera Y me cae, y me cae la desesperanza, se me cae todo el alma también Vamos a tener que comenzar todo de nuevo, afuera miedo, arriba la gana Hay que ponerse duro para ponerse entero Bailando por el mundo y debo encontrarme, bailando en piernas perdidas Bailando por el mundo y debo encontrarme en una llena Bajando desde un mué, viene un batallón de gente vacilando y sonriendo Y abriendo, y abriendo, y abriendo, y abriendo, celebrando también Bailando por el mundo y debo encontrarme, bailando en piernas perdidas Bailando por el mundo y debo encontrarme, bailando en piernas perdidas Bailando por el mundo y debo encontrarme, bailando en piernas perdidas Bailando por el mundo y debo encontrarme, bailando en piernas perdidas Bailando por el mundo y debo encontrarme, bailando en piernas perdidas Pero de verdad Pero tengo que tomar un poquito Soy enfermita ¡Ay hombre, qué maravilla! Soy enfermita 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, locos con Chatumare! ¡Suscríbete al canal!